Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta nueva sección que se llama el Paredón Enfrentamiento entre autos, donde solo uno saldrá vivo Advertencia, la variable más importante de este canal para medir los autos es el performance También miraremos el consumo de combustible, la confiabilidad y lo barato o no que sea de mantener También el espacio de maletero, no tenemos en cuenta ni conectividad, ni acabados, ni espacio de la silla Ni el cariño que le tengas a tu auto, tampoco lujos que llegue a tener Te mencionamos los datos de seguridad por si lo consideras importante a la hora de medir lo que te conviene Esperamos no edir tu susceptibilidad El día de hoy, Suzuki Alto K10 vs Nissan March Active Antes que nada, para los susceptibles que abajo van a comentar que la comparativa es injusta Les quiero decir que no, ¿por qué? Porque solamente entre estos dos carros hay 2 millones de pesos de diferencia De hecho el Nissan March es el siguiente en precio después del Suzuki Alto K10 Suzuki Alto K10 ya se consigue por 29 millones 990 mil en el mercado colombiano Trae un motor de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros y 12 válvulas ¿Por qué nuevo? 4x3 pues da 12 Esto le genera 67 caballos de fuerza y 9.2 kilogramos de torque Que los genera a 3.500 revoluciones por minuto Pesa solamente 780 kilogramos Únicamente viene con caja de 5 velocidades manual Y la suspensión viene adelante independiente con resorte Y atrás con eje rígido semindependiente No es que marque mucha diferencia Hablando de los frenos, viene con frenos ABS adelante de disco y atrás de tambor En cuanto a seguridad tiene 2 airbags y marca 0 estrellas en el latín NCAP Sin embargo está desactualizado también Finalmente este auto viene con rim de 13 pulgadas Cabe destacar que en las versiones de lujo de este carro Ya viene también con frenos EVD O sea vendría frenos ABS y EVD Pero en su precio de entrada solo viene con ABS El Nissan March Active Que nuevo en el mercado colombiano se consiguió un precio de 31 millones 990 mil pesos Cuenta con un excelente motor para su precio de 1600 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas Con esto genera 106 caballos de fuerza Y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto Para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos Tiene una caja de 5 velocidades manual Si lo quiere en automático ya tiene que comprar la versión nueva del March Que vale 42 millones de pesos aproximadamente Al ser automático ya pierde la chispa Y se vuelve un auto aburrido de manejar Hablando de la suspensión Tiene una suspensión delantera independiente Y atrás de eje semirrigido Frenos tiene disco adelante y tambor atrás Cuenta con frenos ABS, EVD y BA En seguridad cuenta con 2 airbag Inmovilizador electrónico de motor Y no me lo van a creer Pero ya cuenta con 3 estrellas en el Latin NCAP Finalmente cuenta con ring de 14 pulgadas Y si, todas esas extras, datos extras y buenos que les dije Se consiguen por no más 2 millones más que el otro carro Bueno, ahora si vamos a mandarlos al paredón Solo uno de estos dos saldrá vivo a siguiente ronda Bueno, el Alto K10 es un auto hecho en Japón Y ensamblado en la India Mientras que el Nissan March también es un auto japonés Pero ensamblado en México El mejor ensamblador de América Latina Por lo tanto, punto para el Nissan March 1 para el Nissan March 0 para el alto El Alto K10 solamente cuenta con un motor de 1000 centímetros cúbicos Y 3 cilindros Mientras que obviamente el Nissan March con su motor mucho más grande Y de 4 cilindros No le compite en este ítem al Alto Por lo tanto, punto para el Alto En kilómetros como sería 60 kilómetros por galón rinde el Alto Mientras que el Nissan March rinde 48 kilómetros por galón El Alto K10 marca 85.05 de relación peso torque Mientras que el Nissan March tan solo carga 63.72 kilogramos por cada kilogramos de torque Mejor dicho Mejor dicho, borra al Alto lo humilla Punto para el Nissan March 1 para el Alto 2 para el March El Alto K10 marca 11.64 de relación peso-potencia Quiere decir que carga 11.64 kilos por cada caballo de fuerza que tiene Mientras que el Nissan March tan solo carga 8.71 kilos por cada caballo de fuerza Por lo tanto vuelve, humilla y borra al Alto K10 1 para el Alto 3 para el Nissan March Punto para el March El Alto K10 marca en segunda 1.90 Mientras que el Nissan March marca 2.04 Y en tercera el Alto marca 1.28 Mientras que el March vuelve y lo borra con 1.39 Por lo tanto encaja también La relación de caja del March Tiene muchísimo más torque que la del Alto Vuelve y ganar el March Punto para el March 4 para el Nissan March 1 para el Alto El Alto Tiene 180 litros de capacidad de maletero Mientras que el Nissan March tiene 227 litros de maletero Por lo tanto Vuelve y ganar el March 1 para el Alto 5 para el Nissan March El Alto K10 Al ser un auto Que llegó hace poco Y no se han vendido muchas unidades Sus repuestos no son tan fáciles de conseguir Por ahora Con el paso del tiempo Se volverán más fáciles de conseguir Mientras que el Nissan March Ya es un auto Que ya está establecido en el mercado Y obviamente es un auto Que como sus repuestos llegan de México Y tenemos ese tratado tan bonito con los mexicanos Que tienen la mano de obra tan barata No es nuestra culpa Gana el Nissan March otra vez 1 para el Alto 6 para el Nissan March Siguiente punto El Alto Es un auto Que todavía no tiene mucha reventa Mucha salida Con el paso del tiempo Irá mejorando Y más como es continuar en el Spark Eso tiende a mejorar con el paso del tiempo Sin embargo El Alto Ni siquiera sale en el top 20 De autos más vendidos en Colombia Por lo tanto No es un auto tan comercial Mientras que el Nissan March Es el décimo vehículo Más vendido en Colombia Por lo tanto Punto para el Nissan March 7 Nissan March 1 el Alto Ustedes dirán Uy no Pero que comparación tan injusta Pero no señores Porque el precio es solamente 2 millones de diferencia O sea que ustedes Por 2 millones de diferencia Se pueden conseguir un auto 7 aún veces mejor Que el otro Hay que saber comprar señores Hay que saber comprar La otra enseñanza Que nos queda de esta experiencia Es que nunca te metas con un Nissan No mentiras El próximo enfrentamiento Quedaría de la siguiente manera Nissan March Versus Chevrolet Spark GT El hermanito mayor del Spark Comenten aquí abajo Que les pareció No olviden dejar su like Nos vemos Hasta la próxima Sección del Paredón Chao Cuidado con el Paredón